¿Qué onda que tal amigos? Aquí sus camaradas Mean Toon Toon Con la serie del desierto en el oasis Y negrito sandía No le digas a tu tía Y come más sandía Miren como como Yami 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 ¿Qué onda gente? Aquí estamos con el desierto en el oasis Y por favor presentes Amigos Aquí 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 anda el Cotamotris ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Coño ¿Y qué vamos a hacer ahora pinche Cotam? Mira wey en los retos estoy leyendo que tenemos que hacer 7 estofados wey De pinche zongos wey Y ya los tenías tú no? Si aquí hay 5 Y hay uno wey que me traje wey Vamos a agarrar el diamante wey Y esto es verdadero si no lo sé, lejitimo Puta maya de no cerrar las puertas Wey mi cama Necesitamos cobblestone wey para Hacerle sombra wey esa mierda Ay hay un chingo wey hay un chingo Y miren nuestra Miren como se mira nuestra Granja de sandías y melones Wey voy a recoger todo de una vez no? Si enseñales Para que crezcan todos Para que salga todo de una vez ¿Con qué se corta el melón wey? ¿Con la sandía wey? ¿Así con la mano? ¿Un pico o qué? Con espada es más rápido Puta madre no traigo espada wey Yo sepa con espada es más pro wey Y así ya señores la granja ya está Mira ya está la de caña ¿Ya pusiste eso ahí? ¿O no? ¿Cuál wey? ¿La granja de caña y todo eso? Ah no wey no Eso no ¿Y por qué no? Pusieron un challenge también Pero todavía no No ya la puse Ya la puse ¿Estás seguro? Si miren Señores si ustedes saben de De la casa que está abajo De la De aquí Que dicen que hay que encontrar una casa Que nos pasen las coordenadas Que nos pasen las coordenadas Por favor para ir por ella ¿No? Por favor Ay Dios mío Estamos en el número Más pronto por Ay ay No te toques Que pedo wey Verga Que Ah la verga Que 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 O sea una calaca wey Ni la puedo Por 7 días wey No mames Adentro de la casa wey Allá salió la mierda Wey este Traeme un bot Mío wey no ¿Para qué quieres bot Ven te voy a enseñar Como se hace este pedo wey Ok wey 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 Sin nada 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 de trollear Nada de trollear puto Mira vente wey ¿De dónde puto Sacaste una espada De diamantes? ¿Cuál diamantes wey? Mira ve Espérate 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 Así es como se hace este pedo wey Para que crezca el hongo Ah no Oh Que pedo wey ¿Ya viste? ¿Ya viste como se le hace la sombra wey? Pones como una crucecita wey Ahí se hace wey Y de los dos De los dos tipos Si wey Ahora rongo café A ver si es cierto A ver si es muy chingón A ver si es muy chingón A ver si es muy chingón Tiene que salir del huevo Wey esta mierda Esta mierda Mira abajo cabrón Ahí está Ahí está Típico que el voto se cae Me tiré un dedo Uy mira Chichunitsu ¿Cómo se llama tu pinche skin? Chichunitsu Chichunitsu Wey A ver vamos a ver si funciona wey Aquí esta mierda ¿Si? Chichunitsu Hola de verdad Uy si funciono eh Ahí esta wey chingón Super pero ¿Y que hay que hacer wey dices? Chichunitsu 7 estafados wey Pero pues si no hiciste ni mal No sabes no sabes Oh si están saliendo honguitas Ya A ver piso homen Chichunitsu Mames ¿Cuántos cayeron wey? Oh doce wey Doce verga wey Por que tantos Chichunitsu Que pedo con tu pico wey No mames Ahí esta wey A huevo verga Ahí esta wey Este A ver hazte los pinches Los tazones wey Ehh ¿Con que putas hazte los tazones? Nada mas con las bon Las este ¿Cómo se llama estas mierda? Como si se hagas un plato wey Como una B ¿Pero de que? De las slabs wey De piedra De piedra wey Las estas ¿Cómo se llaman? Verga tuntún No se como se llaman Estos mierda wey Las tablas de madera wey Tablas de madera ¿Si no? ¿Tablas de los wood planks? Ajá planks Los planks ¿De donde? Puta de madera aquí wey Jaja Lo que ando haciendo Me voy juntando aquí un poco A la verga me la llevo Me la llevo Me la llevo y me quedo atorado wey Que pedo Por troll Ah esta ya sale Wey estoy atorado Que pedo tuntún Eres un troll Por troll Te estoy haciendo Light switch aquí ¿Cuantos hago wey? Dos o tres Siete wey siete Verga siete O bueno de Con seis te alcanza para seis Creo te da tres Tres platitos wey Ah wey 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 Este Ahora si que Pon tres tres y tres wey Te va a dar nueve wey No se si te da dos platos O te da tres wey No recuerdo Me da cuatro wey Por cada O entonces este Los ocho wey Y ten wey Haz Haz Hace los estufados wey Ok ya tengo aquí Ay 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 Espérate dale Espérate Y como le hago hago los platos Y como hago el plato wey O que pedo Por eso wey Pues ahí está no Ajá y ahora con ¿Ya tienes los platos? Ya Ponlos hasta abajo wey Y arriba pones Uno rojo Y uno café wey No importa el El este El orden wey Puedes hacer Hacer viceversa Oh espérate espérate Ahí está ya Y te da dos creo wey Por cada No te da uno o dos Me acuerdo wey Por cada dos Por cada uno de los hongos Ok Ok ya Hice 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 Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve wey Ok Entonces ya está A ver wey Echame uno para tomarme Ahí te va Ahí te va Click Estopado de pollo O no de hongo De pollo wey De pollo wey Que pedo Eh wey aquí dice que hagamos una Una pinche ¿Cómo se llama este pendejo? Hello Brian Una ¿Cómo se llama? A ver aquí lo que hagamos Un Un borrego Rosa wey Y como puta es un borrego rosa wey Ahorita yo lo hago wey Ya aquí lo tengo Quiero encontrar los pinches este Ahí está wey ah Ah huevo Vamos a hacer uno verde wey ¿Y como puta lo haces verde? Con el cactus wey O abajo En el segundo En el segundo En el piso de abajo está eh ¿Qué? O sea la verga ¿No hay para cocinar aquí afuera? Ahhhh Ahhhh Oh sí, 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 aquí Ok la opina Uy yo nomás me ando mediando de lado a lado Como un pendejo wey Que pedo Oh aquí, aquí va a salir este green de esta mierda wey ¿Y como es? ¿Nomás se lo pones al borrar wey? Ajá Nomás se lo pones ah Ok ahí está Pintalas wey Ahí hay más colores Je Y ahí lápiz azul y también wey Ok vamos a pintar estas culeras de una vez Va a hacer uno verde wey Y hacer uno rosa aquí Es una más azul wey Pero píntalo wey ¿El verde no se puede? Oh sí No huevo A ver Acá hay amarilla Pinta uno de amarillo la verdad ¿Y la amarilla como sale? Igual amarilla wey así ¿Cómo lo hiciste wey? Pues nomás la pones en tu crafty wey Y ahí salen los dos Deja de ser uno naranjado wey Ey ¿No puedo caberle de color a un pollo? Ja ja Creeper Puto ¿Dónde, dónde, dónde? Yo le parto a su madre Aquí que me truenan en la puta wey Ay ¿En cuál agua? Aquí anda en el lago wey Vamos a dormir wey Porque si no puta madre Nada más déjame A la mierda Ah Ya vi uno bien atrás de mi Ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno Si hay más, si hay más borrego ¿No? Oye no wey no mames ¿Qué pedo con eso? Exploto el puto creeper de mierda ¿A dónde wey? ¿En la casa atrás? No, en la casa no wey No, en la casa no wey Aquí donde está el agua wey Wey fuck Ya, eso es un sapinete en pie Fucking piece of shit Oye, sí Ven, hijo de tu pinche madrid Ay, eso es un sapinete Pero... A ver, a ver, a ver Fuck Ay, chicas madrid Ay, chicas madrid Ay, Dios mío ¿Por qué no comenzaron las cosas wey? No manches Vamos a dormir wey entonces Vamos a dormir wey, puta madre ¿Y después qué vamos a hacer wey? Vamos a... ok Eh, la del pinche arco y el stack de los... de los este... ¿Cómo se llama esta mierda wey? De las flechas ya lo hicimos wey, ya teníamos como 100 flechas me acuerdo wey Sí, sí, sí Dice que hagamos un reloj Pero... ya nos dieron uno wey Sí, pero aquí dice que hagamos uno wey De reston y oro no? Ajá Pero espérate, espérate, espérate wey Dice que mates un creeper Aquí me dice un reto wey Que mates un creeper Con tus propias manos wey, sin arma Ok, yo, yo me aviento el... Espérate, voy a dejar las cosas wey Yo le voy a partir su madre sí wey, su puta madre Allá hay uno arriba wey, está de arriba ¿Lo viste? Espérate wey, aquí voy a dejar todo wey, voy a dejar todo wey, espérate, espérate Aquí dice el reto, ese es el reto número... 25 wey Esta verga A ver, a ver Con mis manos A ver Ahí voy Espérate wey, yo bien chingo wey, ya se me acabó No llevo sangre Jajajaja No mames No mames, que pendejo wey Ven, 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 ven Ven creeper, ven Ven hijo de tu pinche madre Dale a mierda, dale a mierda Pero si el explota no vale, verdad? No, no vale wey Le pegas y hazte para atrás A huevo, loco No, eso explota, hijo de tu puta madre No, pendejo Nooo No, no 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 ¡Chingas de puta madre! No me vio las mierdas wey A ver, te voy a encontrar uno No te pites, no te pites wey Vente por donde está el pinche, como se llama? El portal wey Ahí hay uno A ver wey, wey, wey No, no no no, me caigo, me caigo Puta madre wey Que pedo wey Como se vino a explotarle Con su puta madre wey Ya lo tenia wey Espérame Espérame señor Que otro no tricks Déjame como un cacho de pan Ok ahi esta A donde estas atras Si wey para atras A donde esta creeper Atras atras Vete atras Ahí esta Kevin esperate wey Onde donde donde Es que me esta trolleando aqui Onde estas pinche creeper Huesos Flechas No me vayas con el creeper wey Ahorita hago que aparezca uno Hijo de su pinche madre A ver a ver creepers Cuando quiero que salgan No salen los hijos de su puta madre wey Cuando no mames esta lleno Todo wey No me vayas con un mollito o algo Yo creo wey Si dejas asi como de De dos de onda Luego se atoran los pulveres Mira cara de zombie No wey no hay un pito A ver otro mas Es este Puta madre Hacer un set de De Como se llama esta mierda wey De piedra Ya lo hicimos obvio Nos falta el de De stone El de Nos falta el diamante wey Nos hace falta encontrar varias este Varias minas wey Donde esta un puto creeper wey Perdí esta oportunidad wey Uy no explotar wey Si me salia la verga de ahi wey No mames Si que craftemos Cuatro piezos de De lana wey Necesitamos diecis A pinches como se llama Estelarañas wey Yo allá abajo tiré seis wey No mames Estas puto creeper Ahorita lo voy a encontrar Hijo de su puta madre No hay aquí Creeper 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 Ven que te voy a partir tu madre wey Tenemos que hacer una armadura wey De iron wey Yo ahorita lo hago wey Ahorita lo hago El casco ya lo tenemos No me lo quitaron wey Tu no tienes casco? No wey Dice que hagamos un Un pinche como se llama Un Una Verga como se llama esta putada wey Compas como se llama Brújula wey Ah te la de una vez wey Hay papel y hay reston Todo wey Ok esperame A ver papel y reston No wey el iron Y el reston en el medio wey Que voy a hacer un pinche matado Donde puta esta el iron? Ahí esta el 16 Donde puta esta lo tengo en la mano wey No te pases de Hago como un rombo de papel no? No wey ese es el pinche relato wey Entonces como lo hago? Nada más alrededor wey le pones el resto en el medio Un compas? Simón Ok listo listo compas hecho Ok ya esta Dice que crezcamos pasto usando bondmiel Ya si ya A ver a ver dice ¿Qué es una vez que nos poniendo wey? Espérame es que estoy un poco en las manos wey Ok Dice que hagamos carbón ya lo hicimos Ahí está No mames ya hicimos casi todo wey Dice que domemos un lobo wey Pero eso no lo hemos encontrado todavía No andes charan wey si alguien sabe que nos lo diga no? Que le hagamos una casa al lobo wey De una vez wey a ver Donde esta el puto creeper wey que le quiero partir su madre wey Me cae de madre wey me dejo picado ese puto wey no mames A donde le hacemos la casa al pinche lobo wey? Mira que esta chingón eh de este lado wey Atrás de la escalera wey aquí Andale wey ahí wey Dale wey dale Y de que lago no tengo nada wey aquí De sandstone o tomadera wey Le ponemos lana abajo wey porque por si le hace frio Jaja no te paga Si wey verga Ahorita le voy a quitar toda la puta lana a la A la oveja esa wey de colores vas a ver wey A ver wey Ok Ok aún está esa putada Ok Entonces Aquí como lo hago para que se mire igual wey No mames A ver vamos a agarrar A la oveja de color rojo wey Dame No mames Ni me veo ni pito Ahí está ahí está Vámonos ¿Qué? Che como hay que inquieta Oh no no Jajaja Jajaja Y che como hay que pedo contigo wey Aquí tengo la nueve colores Ahí está señores A ver wey Ahí está ahí se mira bonito eh Está dispareja por aquella base pero ahí está No mames está el que más quiere pinche perro wey Aunque no tenemos todavía pero Jajaja Jajaja Que pedo tú tú con eso Pues es que la escalera está chueca wey Yo no tengo la culo Oh este cacho y me sobró wey Ok ¿Tienes más alto wey? Si 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 tengo A ver agarrame Nada más tápale aquí pues Por lo menos en medio de la primera puertita wey Pendejo wey A ver a ver Aquí le hago 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 Ajaj Ahí está wey Ahí está wey Ahí está wey a huevo Ahí está wey Chingón Chingón Chingónsísimo Y aquí Póngale el traro wey Póngale el traro wey Póngale el traro wey Mira vente wey a ver Para que les enseñe a ver a donde llevamos los Los retos wey Este no Todavía no he puesto más pero son un putero wey No mames wey tengo que checar Hemos hecho varios eh A ver Si wey Acá yo creo que la mitad de los hicimos wey Granja de trigo Granja de caña Hacer 20 libreros Hacer 3 pasteles Hacer 3 16 Oh Hacer un tocadiscos Hacer 5 TNT Ir a la nether Y Ey perra Como vas a encontrar el calabozo Huevo Y ya hemos hecho más La Nada más que Nos falta que Es que mata No mames Ya hemos hecho todo esto wey Mata 10 esqueletos 10 10 este No dice como verdad No No Nada más dice matarlos wey Matar sin que creepers Y la verga Pero quiero que se hagan de noche wey Por que le suma a esos wey wey Yo tambien, pero esperad Le traigo ganas Coño Cotito Ven hijo de tu pinche madre A ver A ver esperate, vamos allá, no vamos a ver Ok, todo falta, todo falta A ver, a ver, a ver A mover la colita, si no la mueves Venga señor Creeper Ahi estaba o que? No, 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 no esta, no esta Ya se va a hacer la noche Oh, sabes que donde va a estar wey? Ahorita vas a ver, ya se donde esta En la libreria wey, ya me corto un huevo si no hay uno wey Jajaja Pero, donde esta la puta entrada? Es la de la del agua wey Donde esta el este, los stone bricks Ya vi, ya vi, ya vi Ah, me esta mordiendo una puta hormiga wey Puta, estas a Como que se esta mordiendo una hormiga, Coto, no mames wey Si wey, ah No puedo atender No puedo atender, entre las hormigas Jajaja Jajaja Ah huevo, aqui, por aqui hay algo Si, aca estan wey, aca estan wey No, 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 no Ahi esta, wey, alli esta baile Si, 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 si,Qui la esta prende a su madre Agrafta, yo te echo pocas wey Vamos a ver, ABRRA scrape Ya ven Oh και Es que vienen unos putos zambis wey ¡No mames! ¿Me has hecho de noche, pentejo? No es explotar, hijo de tu puta madre. ¡A huevo! Aquí ya lo tengo atorado. ¡Ya lo tengo atorado! ¡Dale, dale! ¡Dos, a huevo! ¡Tres! ¡A la verga! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¿Y cómo puta se muere ese güey? ¡Nada, pues dale güey! ¡Díganle pegarnos! ¡Aaah! ¡No explotes! ¡No explotes, por favor! ¡Y aquí ya pareció un putero güey! ¡No explotes, no explotes! ¡A huevo! ¡Ajá! ¡Muere, hijo de tu puta madre güey! ¡Ya vengan mierda güey! ¡Una mames! ¡Ya vengan mierda! ¡A huevo! ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Muere, hijo de tu pinche madre güey! ¡Aaah güey! ¡Ya explotó! ¡Ya murió! ¡A huevo! ¡Ya murió! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Cumplido güey! ¡A huevo! ¡Chingar su madre! ¡Vámonos! ¡Uff! ¡Me sudó! ¡Me sudó! ¡Eh! ¡Lo bueno que se atoró el puto güey! ¡Ya es de noche! ¡Sí güey! ¡Ya está todo bien pro aquí afuera güey! ¡Falz! 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 ¡A ver si llegó la casa güey! ¡Así no me matan! ¡Falz! 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 ¡Feinagá! ¡Ahí viene un Creeper, viene un Creeper! ¡No, no, no! ¡Falz! ¡Ahí está! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡No puedo correr güey! ¡Me estoy... ¡Tana verga ya! ¡Ya mataste? Ya güey, ya mataste a ver. Ok. A huevo Tengo hombre, tengo hombre, tengo hombre Esqueleto, esqueleto, te sigo un esqueleto, siga la puerta wey Tengo una sopa, una puta sopa Ahí están las sandías, pues no quiero sandías Pero Aquí está A huevo, tenemos ovejas de colores a los locos Tómetela Huevo A huevo Sí, listo, yeah, ando al furto Si ven a ese puto La flecha wey Y ahora que, que más? Ok, vamos a hacer Challenges Challenge time Cotito, no llores Cotito No mames Dice que Dice que hagamos un este Una piscina wey Una piscina, estas seguro? Si wey, con los Hard steps, los de Como se llama wey? Los slabs wey Slabs? Mira como estas madres, a ver Ah, estas putadas wey Si tenemos de esa madre Simón Oh, sabes que no wey, de las estas wey Espérame De las De piedras, no es que se pone a calentar la piedra wey Y se hacen las slabs de piedra wey De stone wey, no? Stone perdón, Simón Simón Stone slabs wey, de esos wey Pues a ver A ver wey Aquí tengo carbón Oye, hay que hacer la armadura, no? Si También ponle si quieres eso wey Yo me puse Ok, la armadura El pinche casco se hace así Vale, vamos a ver Verga, me hace falta uno, creo wey Algo así Ok, ok, me hace falta Tengo el casco El pantalón Y además Wey, wey, wey Falta la pechera no? Falta la pechera y las botitas wey Las botitas de charro Son como 12 de Aeron wey Son chingos Me voy a tirar ahí todo lo que tengo wey A ver No tienen ni madres wey Pura vergada Aquí hay 13 wey de Aeron Que te falta wey? Donde? Donde esta? Donde esta? A ver wey Donde puta sacaste a Aeron? Estaban ahí en el baúl de ahí wey Ah si yo ahí no cheque wey La gente que no lo había visto Mira ahí esta wey Pues tu metiste desmadre ahí wey Yo fui el que saco Irá de vez Metiste el estofado y todo se desmadre wey A lo mejor si Ahí van puros cerramientos wey No de la cabeza Ese bueno manu Pues a ver este Dame esa madre ¿Cuál? Los zapatitos? Los zapatitos Para que me miren a mi bien puesto Esta Y la camisa no la hiciste? No te di el Aeron wey que lo metes Que aquí yo aquí lo tengo pero Exactito wey Te va a sobrar uno creo Oh yeah yeah baby oh yeah 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 Ok challenge completado cabrón Esa hueva Yyyy que más vamos a hacer? Pues yo quiero avanzar esta mamada cabrón Ok a ver a ver a ver Si quieres lo esta dejando y haciendo las slaps Las slaps? Los cuadritos chiquiticos? Ah los de la mitad bro Stone brick slaps ok A ver a ver a ver a ver a ver Tengo 6 máquinas hay 6 chingas wey Gatito 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 Oh Y aquí ya suena Oh Oh Oooo Oooo Que pasa? Gatito efectos especiales patrocinados por Toco Matrix Jajaja Y de que te crees? Jajaja Jajaja Entonces, ¿dónde? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pinche Creeper No, mames Entonces, ¿la hago por acá? Sí A ver, ¿qué pedo? La vamos a hacer así A ver, a ver, a ver, déjense A ver, que quede una nomás No lo vamos a hacer muy grande, señores Para que no Para que no digan Ah, su puta madre, ¿qué es eso? Ok Aquí le corto para acá, para acá Vamos a seguir haciendo esto A ver, le corto con su super pico ¿Dónde, verga, complicaste ese pico? Una más abajo, ¿no? Una más abajo A ver, ya lo digo No le pegué, güey Qué chico, tú maltrata Niña, güey, no, güey No, güey, tú tienes sueño, güey Cortito tienes Le pongo aquí a los lados ya, así Los slabs estos, ¿no? Ya, pero ¿por qué así, güey? Nomás era de uno, güey No, stone bricks, no, güey De las slabs de estos, güey Bueno Ok, pues En mitad, en mitad, en mitad Mira, yo hago estos dos Y tú los de al lado, güey Ok Sí, para que se mire diferente, ¿no? Ya, güey, bien, pero A ver, no voy a ser un puto zombie acá adentro, güey Sí, ahí está, ahí está, atrás Fáltale su madre, fáltale su madre De hecho, me va a hacer falta, güey, mira Unas putas salgo aquí Oh, ya vi, ya vi, ya vi Verga, no, 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 no Ok Ok, si esto sale bien, así va a ser Perdón, ¿por qué no? Típico que no funcionó ¿Qué, güey? No, nada, algo, 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 algo Pero ahorita Opa, otra vez Hijo de su pinche, madre Allá anda un puto Slender, güey ¿Cómo se llama esa madre? Ender Enderman, Enderman Ahí hay más, más, este Hijos de mierda, güey Más stone aquí abajo Y más me falta varios, güey No hace falta de las Stone bricks, ¿cuánto hace falta? No me acuerdo, güey Nada más va a ser ahí abajo, ¿no? Sí, sí, sí Ya para que le eche agua bien, a ver, güey ¿Puedes ponerle una acá abajo de estas, güey? A ver, tengo, ya está nueva De las, ¿cómo está, güey? O sea, ponerle abajo una Para que se mire bonito Ah, se me perdió Déjame mirar Porque ese, güey, está en nuestra casa, güey ¿Qué pedo? ¿Le parte su madre? ¿Qué es, güey? El pinche Ese, güey No, matalo ahí, hijo A ver, a ver si puedo, güey En vivo en directo ¿Cuál es su pinche madrón? ¿Estás, puto? Y se salió, ven, hijo A ver, hijo de puta madre Ven I can see you in your eyes, puto Ven Joder, ladrón Ah, sí, muy chingón Ven, hijo de puta madre Ven, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No le oías al tuntún, puto ¿Dónde estás, hijo de chico? No, güey, no se puede ¿Cómo que no se puede? No se puede ponerle nada abajo De las escalones, güey ¿Estás seguro? A ver, déjame ver si se puede De esta manera, así Ah, sí, así, sí Es como es otro cubo diferente, güey, no Ok Ahí está, güey Ah, sí, a ver, déjame tomar este A ver, vir, 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 vir ¿Ya viste que se atoran los cubitos? Ahí ya no atoraron Sí, pues, güey, digo que se desaparecieron Los diamantes que teníamos, güey Se desaparecieron, güey Ok, a ver ¿Tienes más para ponerle ahí? Ya, ten, 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 aquí, güey Hazten los de abajo, güey Yo voy a terminar la fachada hasta aquí Se quedó con la lava, cabrón No se sale Ah, no se sale No te había terminado Esta de puta suave La canción en vivo No, güey ¿Qué estás haciendo tú ahí, cabrón? Pues, está echándole, güey La peracha esta, ¿no? El Cotto sí sabe Miren, señores, ¿eh? Míralo, míralo Ahí está El Cotto va ¿Dónde está nuestra agua infinita Que teníamos aquí, güey? La quita a la verga Puta madre, güey La quita La quita a la verga, güey No se pueden agarrar los cubos ¿Qué pedo, güey? Con esa mamada, güey ¿Y cómo un puta la agua? Puta madre, qué llave Ya, qué pendejo Tum, tú Van a decir Hazla ahí mismo, güey Ya sé, güey Ya sé, ya sé, ya sé Oye, sí, pero tú Tú eres un pendejo ¿Qué no necesitas? ¿A qué, señor? Ya Ya, ya recapacité A huevo Cotito Dale, nene Dale, dale, nene Que la salvaje no se regañe mucho A ver, a la pala Te falta uno Aquí Ahí está, ahí está A huevo ¿Ya quedó? Ahí está, güey Mira Uy, alberquita Challenge compito Yo creo que ahí está No, ya ¿Qué pedo? Sí, por aquí Por aquí le vamos a dejar raza Ya vieron, completamos varios challenges Ya muy pronto van a ver Todos los challenges ahí Que hemos hecho Así que acuérdense No estamos haciendo trampa ¿Eh? Nada Solamente cuando nos destruyó el coto Con su marranito Que le cayó un rayo En la madre Ay, ese güey No, no, no Bueno, gente Su camarada Mintun No se despide No, hasta la próxima Adiós Y tú Adiós, nene Y en febrero Salve, raza Cuídense Los quiero mucho Hasta la próxima Adiós Adiós